El Ayuntamiento de Mérida, a través del Plan de Empleo y FEAPS Extremadura, han presentado el estudio El empleo de las personas con discapacidad en el municipio de Mérida. Fernando Molina, portavoz del Ayuntamiento, ha declarado que desde el consistorio no van a dar la espalda a las personas con discapacidad. Hay 120.000 personas en Extremadura que sufren algún grado de discapacidad y que eso supone un 11% de la población. Y esos datos los políticos no podemos volver la espalda. Debemos ser inteligentes y de alguna forma activa anteponernos a lo que viene. Por su parte, Manuel Ángel Juanes, de FEAPS Extremadura, ha destacado que el estudio está compuesto de dos partes. Por un lado un bloque cuantitativo en el que hemos explotado las cinco grandes encuestas que ha hecho el INE basado en datos del Instituto de Empleo Nacional y del extremeño en particular. Y luego por otro lado hemos hecho un bloque en análisis cualitativo en el que hemos hecho grupos de discusión y entrevistas en profundidad a expertos del mundo de la discapacidad y a personas con discapacidad, con los diferentes tipos de discapacidad. La física, la sensorial y la intelectual. Asegura que hay mucho que trabajar y avanzar en el mundo de la discapacidad. Lo primero que salta a la vista y que es de una dimensión bastante preocupante es que el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial es muy complicado. Muy complicado por varias razones. La primera razón es que sigue teniendo un peso el estigma de la discapacidad y el 70% de las personas con discapacidad se declaran inactivas, ni buscan empleo ni están en situación de búsqueda. Es prácticamente dos de cada tres personas con discapacidad dan por cerrada la puerta de acceso al empleo, ni siquiera se plantean trabajar. Desde FEAP Extremadura les preocupa los datos tan negativos que se concluyen del estudio. Que realmente son situaciones complicadas, que los datos son un poco negativos ya de por sí y corresponden a periodos de explotación de 2009 y entonces sabiendo que la situación ha empeorado bastante económicamente en cuanto a actividad empresarial y ocupación de trabajadores, pues imaginamos que la situación obviamente a mejor no ha ido. El estudio realizado puede ser un buen instrumento para evaluar el impacto de las políticas públicas en este área y para buscar nuevas alternativas de inserción de este colectivo que sufre un alto grado de exclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!